Gracias por conectarse a este vídeo sobre perspectivas de divisas correspondiente a octubre del 2023. Empezando por el dólar, pues esperamos que tenga una tendencia depreciatoria en los próximos meses respecto al euro. Los motivos, en primer lugar las expectativas de tipo de interés. Es que la FED empezó antes que el BCE a subir tipos y también empezará a recortarlos antes del BCE. La FED podría empezar con los recortes en el cuarto trimestre del año 2024 mientras que el BCE no podrá recortarlos hasta bien entrado 2025. Y es que la inflación es más alta y persistente en Europa que en Estados Unidos. Y este movimiento de tipos pues perjudica al dólar respecto al euro. Y en segundo lugar por las incertidumbres en el plano político. Y es que las disputas por llegar a un acuerdo para el techo presupuestario y también en una reñida campaña de cara a las elecciones presidenciales del año 2024, pues podrían debilitar al dólar. Con todo esto esperamos que el euro dólar se mueva en un rango entre 1,08 y 1,12 en el año 2024. Pasando ahora al yen, pues aquí la tendencia es la contraria, es una tendencia apreciatoria. Y es que el Banco de Japón pondrá fin el año que viene a la política ultra laxa que ha tenido sobre tipos de interés y que ha mantenido los tipos en negativo durante ocho años. Por el contrario, el Banco Central Europeo está cerca ya del pico de tipos de interés en este ciclo y como hemos dicho podría empezar a rebajarlos incluso ya en el año 2025. Y este diferencial de tipos de interés pues va a beneficiar al yen. Esperamos que el euro yen pueda moverse hacia un rango 145-150 en los próximos meses. En el caso de la libra, pues aquí el Brexit y la escasez de mano de obra resultan en unos niveles de inflación por encima de otras economías occidentales y difíciles de controlar. En este contexto el Banco de Inglaterra tiene que mantener una política monetaria muy restrictiva y esto pues fortalece a la libra. Sin embargo, el deterioro de la actividad económica hará y mitigará esta tendencia apreciatoria. Esperamos que de cara al año 2024 la libra euro-libra se podría mover en un rango 0,82-0,88. Y por último el franco. Aquí esperamos que mantenga el sesgo depreciatorio también de cara al año 2024. Y es que por un lado ya no es necesario mantener un franco fuerte para luchar contra la inflación importada ya que se está controlando últimamente más la inflación. Y en segundo lugar, también el franco pierde atractivo como activo refugio en un contexto de menores riesgos como es la crisis energética en Europa o el conflicto en Ucrania. Así que en este caso esperamos un euro-franco que podría moverse en el rango de 1,105 en los próximos meses. Bueno, pues muchas gracias. Podrán encontrar más detalles sobre las divisas en nuestra página web de Bank Inter. Gracias. 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 Gracias.